Vean esta historia, el municipio de Santa Bárbara en Antioquia está de fiesta. El perro más querido de esta localidad se había perdido y aunque temían lo peor, la historia tuvo un final feliz. Este animal apareció en el Valle del Cauca y su regreso a casa fue como el de una celebridad. Así fue el retorno de Beethoven a su hogar, el municipio de Santa Bárbara en Antioquia. Cargado y ovacionado, este canino, considerado habitante ilustre del municipio, retornó con la nobleza y el amor que transmiten sus ojos para aliviar la angustia de la población que no había parado de buscarlo desde hace ocho días, cuando desconocidos se lo llevaron. Un habitante del municipio le pregunta a estos individuos sobre para dónde se llevaban el perro. Ellos responden que les habían pagado que para llevarlo a una peluquería que lo iban a bañar. La difusión de la desaparición de Beethoven permitió que un conductor lo identificara cuando era trasladado a bordo de una tractomula muy lejos de su hogar. Un camionero dio la información necesaria exactamente en dónde se encontraba en el municipio de Buga y inmediatamente se dio aviso a la policía de carreteras. El rescate se cumplió a través de un operativo en el que interceptaron un vehículo en el que era transportado. Posteriormente, Beethoven fue regresado a su hogar, las calles de su localidad. Es un perro libre, un perro que tiene libertad. Él duerme es donde le den posada, pero él no tiene un sitio exacto. Al igual que el célebre compositor, Beethoven se está quedando sordo. Por eso la comunidad ya planea ponerle un chip para saber en qué lugar se encuentra el encantador animal.